Johnny, papito, venga. Yo, ma, ¿qué pasó? Mijo, instálame el WhatsApp en este teléfono. Ma, pero es que esto es un teléfono fijo. Ah, claro, pero para donde fuera, para esos amigos suyos, marihuaneros, para esos y quién, este culipagado. Ay, doctor, por favor, yo necesito saber por qué murió mi marido si era un hombre tan sano. Bueno, mi señora, qué pena decirle, pero estaba redrogado. Pero, ¿cómo así? Si él no consumía nada. A ver, no, pero yo sí. Muchachos, de todo lo que hemos visto este año en la escuela, ¿alguien me puede decir dónde quedan los glúteos? Yo, profesora. A ver, Carlitos, ¿dónde quedan los glúteos? En la cara, profesora. Muy bien, Karen Alga, se me sale y tiene un ser. Recórmeme esa ropa que está en el piso y me la pone a lavar, pues. Mierda. Todo perezoso trabajado. ¿No piensas llegar a la casa o qué? ¿Aló? ¿Aló? Buenas tardes. Oficina del señor Alonso, ¿en qué lo puede ayudar? Vea, señorita, habla con Aura. ¿Mi marido ya se vino? Ay, sí, señora, ya se vino dos veces, pero se quedó dormidito. ¿Te puedo hacer una pregunta? A ver, ya, ¿qué pasó? Amá, ¿por qué mi prima se llama Flor? Ay, pues porque a su tía le gustaban las flores. Ay, amá, entonces, ¿a usted qué le gustaba? Ay, no, ya vergonya, ya, deja esa pregunta derecha y vayas a trabajar mejor. Papá, le tengo que confesar algo. ¿Cómo así? ¿Qué pasó, mija? Es que soy lesbiana. ¿Qué, qué? Ay, yo también. ¿Pero qué es esto, Dios mío bendito? ¿En esta casa a nadie le gustan los hombres o qué? Papá, a mí me gustan. ¿Usted se calla, Andrés? Quiero un hombre que valore los sentimientos y no el físico. Mi amorzote, yo valoro todo eso. Deme una oportunidad. Ay, no, pero es que usted es muy feo, marica. Feagas. O sea, tengo malos ratos, pero no malos gustos, papi. Alex, si tienes 300 dólares, te gastas 100 dólares invitando a una mujer a comer, después otros 100 dólares en el cine y 70 dólares en el taxi, ¿qué te queda? Profe, pues me queda el pipí parado porque en ningún motel cobran 30. Ganoso. Amor, yo le quería decir algo. ¿Qué pasó? Ay, amor, pues a mí me encantan los hombres con barba. Déjate crecer la barba. Ah, sí. A mí me gustan las mujeres culonas. Déjate crecer el culo. Veste igual a lo gorda. Ay, amiga, ¿qué pasó? ¿Por qué estás llorando? Gorda, Carlos me engañó. Ese marica me engañó. Muchos perros, ¿qué te hizo? Me dijo que lo tenía grande y fuimos a hacer el amor y lo tiene chiquito. Me engañó. Ay, papi. Apá, me metieron un billete falso. Ay, ¿cómo así, mija, hombre? ¿Y de quién se lo dejo meter? Ah, pues yo me lo dejo meter de varios papas, pero no me cambie el tema, pues, que estamos hablando del billete. Amiga, mira ese papacito. Cosita rica, María. Yo le doy gusto todo lo que quieras. Yo lo azoto toda la noche. Ey, parce, este domingo vamos a misas, ¿verdad? Seguro, sí. Tenemos que ir a ponernos al día con Diosito. A lo bien, pa. Vamos a rezar el rosario. A ver, yo. Hola, gorda, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en la rumba de anoche? No me puedo amar. Tengo unos dolores espantosos. Quiero dormir. Descansar. Pues de malas, mija, porque hoy lo volvemos a repetir. Ay, gordo, tú hace mucho no me dices cosas lindas. Ay, mi amor, ¿usted es esa luna roja que está allá? Ay, sí. Allí le va a quedar ese culo porque ahorita le voy a dar como rata en balde. Vamos, pues. ¿Por qué lloras? Ningún hombre me para olas porque estoy gorda. Soy tu hada madrina, pídame un deseo. Ay, quiero una torta de chocolate, pero ya, ya. Amá, ¿puedo salir a la fiesta con este vestido? No. ¿Por qué? ¿Por qué no? Pero, pero, ¿por qué? Porque se te ven las huevas, Miguel. Ay, amá, hay gas bobada. Gorda, venga, tómenme una foto para subir al Instagram. Ay, ok. Ay, para bien la nalga gorda. Ay, quedó divina. Ay, ¿qué le vas a poner? Ay, mi amor, actriz y modelo. Tu envidia alimenta mi ego. Amiga, soy súper feliz porque mi novio es el mejor novio del mundo y no tiene ojos para nadie más que no sea yo. Amiga, pero su novio, ¿cómo va a ver a alguien más si es ciego? Ay, la envidia. No, esas no van. Aquí me voy porque aquí huele a envidia. Tu envidia alimenta mi ego, mi amor. Te puedo hacer una pregunta, amiga. Claro, ¿por qué pasó? No. Ay, ¿será que se me nota mucho el pan con estos leggings para ir al gimnasio? No sé. No, amiga, para nada. Está todo bien, pues normal. ¡Woo! Para ir a... Cuéntame, cuéntame qué pasó con aquel. Ay, no, me la iba a comer y me la empeloté y me la monté encima y el otro se asustó y se fue de severa flor. Mera mariposa. Parce, ¿y en tu de la pelada qué? Parce, yo la quiero. Mis sentimientos son muy lindos para ella y la verdad quiero esperar hasta que tengamos algo. ¿Por qué lloras? Ningún hombre me parábolas porque estoy gorda. Soy tu hada madrina, pídame un deseo. Ay, quiero una torta de chocolate, pero ya, ya. Gorda, ¿cómo estás? ¿Qué más muchachas? Les presento a mi novio. ¿Cómo están? Ay, qué linda pareja, los felicito. Son divinos. Ay, cómo está de rico. Ay, mi mamacito, sí que se lo chupen. Ay, zorra. ¿Aló? ¿Aló, gorda, qué más? Ay, bien gorda, por acá viendo tus fotos que pones en internet. Gorda, qué maquillaje usas que te ves tan hermosa. Ay, yo sé gorda, yo quedo regia, mami. Pero uso Photoshop o a veces Instagram. Mamá, le puedo hacer una pregunta. ¿Ya qué pasó? ¿Plata no tengo? No, mamá, yo quiero preguntarle, ¿por dónde nacen los niños? ¿Cómo así que por dónde? Pues por donde le meten el pipí. Ay, entonces yo no quiero tener hijos. Ay, no, me quedaría sin dientes. Ay, Alex, usted sí es malo. Me dejó esperándolo donde nos íbamos a encontrar. Ah, mi amor, es que estaba lloviendo. A ver, María, tan mentiroso, sabiendo que estaba haciendo un día todo soleadito, todo lindo. No, no, que estaba lloviendo, que usted no tenía nalgas. Entonces, no, a mí no me gusta salir con desculadas. Ay, aló, gorda. ¿Qué hubo, gorda? ¿Qué pasó? Gorda, es que llevo metiéndome el dedo como hace una hora y media y nada que vomito. Ay, gorda, es por la boca. Ay, con razón. Con esa bobada, ese pello me lavo la mano. Ay, gorda, usted como tiene de pelo de lindo todo liso. Ay, sí, gorda, pero yo moriría con un pelo como el suyo, todo churrusco, todo ondulado, todo lindo. Ay, gorda, eso lo dice usted porque no lo tiene, pero ay, no es tanto trabajo este pelo. Ay, eso sí, mejor me quedo con mi pelo lacio. Ay, no, qué pereza con estas tetas tan grandes. No, eso, todo el mundo me morbosea en la calle. Ay, no, qué pereza. No sé ni qué ponerme. Odio ser tetiplancha, güey. Tengo las mismas tetas que mi papá. Qué desilusión. Doctor, ayúdeme, ayúdeme. No sé qué es lo que me pasa. Me mantengo de mal genio. Soy amargada. Histérica. ¿Qué me recomienda? Pues le recomiendo que se consiga un novio porque eso es falta de pipí. Que le dé pipí día y noche. Alexander, mi hijo, alista se fue rápido que nos vamos con de su abuela. Yo sí amaba, pero es que no sé qué ponerme, ¿qué me pongo? ¿Cómo así que qué pone? Pues ropa, ¿qué más? No jodas, no, yo estaba confundido que si en las cortinas o el tapete. Veste culicago a su mamá, no le hagas. ¿Cómo está? Adivina con quién salía anoche. ¿Con quién? Con chancleto. Bruta, no. Tiene plata. Y el carro. ¿Dónde vive? ¿Cómo lo tiene de grande? Si es verdad lo que dicen de él. Contámelo. Ay, gorda, qué día tan hermoso. Mira, qué calor. Ay, sí, pero ay, mira que viene por allá esa amiga suya que parece una prostituta. ¡Ay, joder! ¡Están divina! ¡Cómo están divina! ¡Ay, qué maldades! Ay, mira, mira esa buscona. Mira a Naya Xelina, esa hiper total. Ven, herrame. Ay, sí, esa me robó el marido. Como me cae de mal. ¡Ay, gorda! ¡Ay, claro, qué linda! Amá, ¿puedo salir a la fiesta con este vestido? No. ¿Por qué? ¿Por qué no? Pero, pero, ¿por qué? Porque se te ven las huevas, Miguel. Ay, amá, que tal me veo con este vestido. No, pues se parece a la misma. A la Miss Universo Paulina Beca. Déjeme terminar, que a la mismísima Paquita la del barrio. Rata inmunda, animal rastreo. Hola, mi amor, ¿cómo amaneció el novio más hermoso del mundo? Pues en la cama. Qué boba. ¿Y usted? Ah, sí, pues yo amanecí con su mejor amigo. ¿Qué, qué? Sígase riendo, huevoncito. ¡Ah, qué niño tan feo! Es mi hija. Ah, yo no sabía que usted era padre. No soy padre, soy madre. Ay, sí, yo a usted la había embarazo. Es adoptada. Entonces, ¿cuántos meses tiene? Yo no estoy en embarazo. A primera vuelta. Es verdad, yo tengo una pregunta. Decímelo. Si será verdad que el sudor de pipí hace crecer el pelo. Ay, si tuviera yo la lengua como una broma. Usted no se imagina de lo que soy capaz, maldinga, zorra. Te dejo de hospital. Demuéstrame de una vez tu poder satánico. Y dígame si quiere más. ¡Ah, María belleza! Tan lindo y sin novia. Ah, tan linda, gracias, mi amor, ¿no? Lo que pasa es que no tengo carro. ¡Ay, mucho feo asqueroso! No, pero yo tengo lindos sentimientos. ¡Métaselos por el culo! ¡Lo me toque! ¡Pobreza! ¡Hola, amiga, ¿cómo estás? Hola, mi amor, bien. ¿Qué toquemos? ¿Cómo estás de linda? Ay, sé cómo está de gorda. Ay, tu envidia alimenta a mi ego, mi amor. Ay, mi amor, pero hasta eso se come. Con razón está de gorda. Sí, no critica el mejor, vaya, sí. Bueno, hinchada, hinchada. Ay, gorda, hoy me veo con el vergo me estorba. ¿Verdad? Sí. Ay, me lo hunden, hoy me lo hunden. Qué rico. ¡Ay, no! ¿Qué es eso? ¡Ay, marica, un barro! ¡No, me muero! ¡Me muero, marica! ¡Tápenlo, tápenlo! Me salió marimacha. Parece un hombre, pero mirada a la marica. ¡Eh! Deme tranquila. ¡Yo soy rebelde! ¡Ay, amiga, ¿cómo estás? Hola, mi gorda, ¿qué más? ¿Cómo vas? Ay, amigui, súper bien. Estoy súper enamorada. Mi novio es el mejor. Lo amo, lo adoro, marica. Es el mejor. ¿Y cuánto llevan juntos? Tres días, pero lo amo, marica. Lo amo. Ay, hola. ¿Tan lindo y solo? Ah, sí, es que estoy esperando el bus porque no tengo carro. ¡Ay, feo, hijueputa, gas! ¡Fo! No, mami, pero venga. ¡Ay, fuchi, no me toques! Aló, buenas tardes. Ay, buenas, ¿cómo estás? Ah, este es el club de las exageradas. Sí, señora, este es. ¡Eh, pero pégueme! ¡Ja! Y casi que no me responde. Le pregunté como 70 mil veces. Ay, bienvenida. ¿Qué está ahí? Perra, ¿qué me dijiste? Mi amor, a usted nada, pero al que le caiga la chaqueta que se la ponga. Ah, pues a mí no me queda. Ah, es que aparte de perra gorda, pues. Gorda, venga pa' mi casa que le tengo que mostrar algo. Ay, amiga, ayer me fui de shopping y mira lo que me compré, este bolso divino. Burberry. Y este otro de Gucci, gorda. ¡Odio ser pobre, lo odio, lo odio! A ver, ahí le traje lo que usted me pidió. Amá, ¿pero qué es esto? Eso es un vibrador. Ay, usted no me pidió, pues, un palo. Es que para ser feliz. Amá, le pedí un palo para selfies, para tomar fotos. Olvídelo, olvídelo, que un vibrador. Amiga, terminé con Pancho. Ay, por fin, amiga, porque es que ese man sí era feo. Horrible, y tenía un pipí chiquito. Yo no sé qué hacía con él cinco años. O sea, el ojo va tan horrible. Lo extraño mucho, me agarré el Pancho. Terminé con Alex. ¿De verdad? Sí, horrible, mal fuego, marica. No sé acá, yo no sé qué hacía con él tres años. Sí, ¿qué vamos a hacer hoy? No sé, porque es que lo extraño mucho, yo lo extraño, lo amo, me amo bien, pero... Ay, Alex. Mi amor, ¿por qué está llorando? Mi novio me traicionó. Ese man es un idiota. Donde usted fuera mi novia, nunca la haría sufrir. Por eso eres mi mejor amigo, te quiero mucho. Oiga, soy tan aburrida. Ay, ¿qué pasó, gorda? Imagínate que mi novio me dio porque yo era una fanática a la vendedora de rosas. ¿En serio? Por esa bobada, yo sé qué le dijo. ¡Fuck you, me go, no, nea! Uy, qué nea, parce. ¿Aló? ¿Aló? Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y vos? ¿Tienes novia? No, no tengo novia. ¿Cómo así que no? ¿Y yo qué soy? Usted es un perro y huevo. Ay. Perro, te odio, ¿cómo me estás mirando? Amor, yo estaba jugando, ¿no? Oiga. Amor. Hay una culebra en la yarda. ¿Una culebra? No, 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 hay que llamar a la suegra. Ahí juega la hijueputa culebra. Suegra, ataque. Esa es mi suegra. Ay, listo, amiga, nos vemos mañana, ¿ok? Te quiero mucho. Ay, gorda, te quiero un montón. Saludes a tu mami, ¿ok? Hablamos mañana. Suerte, piro. Ojalá se le ocule un negro en la noche. Suerte, carechocha. Y saludos a su hermana que está muy buena.